Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto. Pero un desierto muy importante. Tiene un tercio de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural, según algunos el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil. La línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es la polla. La civilización en el planeta empieza en tres sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos pero es el puto inicio de todo, aquí también. ¿Recuerdas la torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam es el último que llega y, de hecho, acoge a las dos anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo, son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es la hostia, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Persas, griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en dos y, finalmente, solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que, ojo, no vienen de Turquía, sino de a tomar por culo en Asia, junto con Gegis Khan. Lo conquistan todo y fundan el imperio otomano. El imperio otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial, 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el imperio otomano. Y por primera vez, vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa esos países? Lo que te voy a contar es alto secreto. Bueno, lo era en 1916. Este supersecreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al imperio otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control, con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar. Y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado. Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una puta bomba de relojería. Y mientras, ¿qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe. El Ba'az. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante. Es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera. Pero no es algo raro. Muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla. En este tiempo Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, Al-Assad, el padre de Al-Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'az. En Irak, también Ba'az, comienza a ganar fuerzas al Anjusein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'az de otros países en pro-Siria o pro-Iraq. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos. O eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'az de Assad, los hermanos musulmanes. Vale, volvemos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales, los suníes, la mayoría, y los chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y el ejército mosquea a la población suní. Y este sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama en contra del gobierno y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere y le sucede, Assad hijo. Ante las presiones, libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Y Bush incluye Siria en el eje del mal. Y esto la isla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive distribuido por varios países de la zona, empiezan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la primavera árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe a pesar de estar dividido en países tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas mil personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensa en que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes, y además laicos, o sea, no religiosos, son el gobierno de Al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas, son básicamente las zonas chiíes del país. El gobierno de Assad está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el ejército libre de Siria o FSA en inglés. Junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros setenta y pico grupos más, forman una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son al-Nusra, llamados al-Qaeda en Siria, porque son básicamente eso, al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak, y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante, aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, por Irán y por China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Podemos terminar con algunas conclusiones. Te advierto que esto ya es pura opinión. Si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada, todos la quieren. Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Piensa que hace 100 años la actual Francia era Francia. Gran Bretaña era Gran Bretaña. Pero es que hace 200 también. Y hace 300 también. Y hace 400 también. En cambio, Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años. Y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras. Se las impusieron. Europa divide Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. Muchos historiadores dicen que todo pueblo tiene la necesidad de manejar su propio destino. Pero estos ingredientes que hemos visto juegan en contra de proyectos como la Siria Ba'az, que encima usa la represión para mantenerse. En última instancia, producen una guerra civil. En este contexto no es extraño que aparezcan actores que se alimenten de la desesperación, el sentimiento suní de opresión y la visión de Occidente como invasor. Isis usa la identidad árabe y la mitología de antiguos imperios. Cuando quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado? ¡Gracias! 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 Esta semana la agenda informativa queda marcada por el terrorismo yihadista que ha rasgado el corazón de Europa. Una serie de ataques terroristas coordinados en París, capital de Francia, en la sala Bataclan, en el Stade du France y en las terrazas callejeras han dejado como saldo 140 muertos. Pero claro, esta noticia ya la conocemos todos. En estos siete días también se han producido atentados yihadistas en Líbano, en Nigeria y en Irak. Pero claro, esto no es noticia. Soy Alejandro González, esto es ACN, Agencia Ciudadana de Noticias. Comenzamos. Como decíamos al inicio, esta semana es difícil encontrar cualquier otra noticia o cualquier información que no esté referida al terrorismo yihadista y a los atentados que recientemente se han vivido en Francia. Efectivamente, cualquier noticiario, cualquier tertulia, cualquier punto de noticias acaba hablando de lo mismo, de estos atentados sobre Francia. Pero ¿qué hay más allá de estos atentados? ¿A qué responde el ISIS y cuáles son los retos a los que se enfrenta Europa y no solamente Europa, sino también el mundo? Dentro de este programa también tendremos espacio para la cultura y hablaremos de la presentación de una película con un marcado carácter social. Pero empezamos por el primer tema, el tema del terrorismo yihadista y cómo afecta a la ciudadanía. Para conocerlo, más de primera mano, hemos enviado dos equipos que van a traernos la información y las noticias sobre cómo se vive a pie de calle esta situación. Pero con un pequeño matiz. Estos equipos han ido a dos barrios de Madrid, de la capital, pero dos barrios con un marcado diferenciado, una diferencia en su carácter social. Vamos a ello. Es dolor por todas las personas que han muerto allí. Me siento muy mal porque realmente yo soy una tierra que adoro. Mucho miedo de qué pueda pasar aquí y con mucho terror, la verdad. En Líbano, sino en Siria, lo que está pasando desde hace muchos años. Pues yo no puedo hablar, no sé mucho de los movimientos estos. En Siria pasa en Líbano, pasa en Gaza. Seguro o inseguro, pero igual. Yo creo que en la vida nunca nadie, no estás seguro. Menos. Que se suspenda un partido de fútbol, pues me parece una tontería y me parece bien. Que se suspendan otros derechos o derechos civiles más graves, habría que pensarlo, porque si no podríamos caer en un estado de emergencia continuo y eso tampoco creo que deba ser. Hombre, yo pienso que hay que tener mucha seguridad. No. ¿Dispuesto a hacer daño? Pues no tengo palabras, no sé. Pues como unos terroristas y tampoco me sale nada bonito hacia ellos, porque matan, aquí no son unos asesinos. ¿Cortar el grifo del dinero? No lo sé, no sé exactamente, porque no estoy informado lo suficiente como para... Pues es que yo soy peluquero, artista. Los artistas somos muy liberales. Hombre, creando una guerra no, como lo que quieren hacer no, eso está claro. Lo que sí debería hacer España es, en mi opinión, acoger a refugiados, más que otra cosa. Yo no estoy de acuerdo que hay que matar por matar. Ojo por ojo no vale eso. Que se diga de prever estas cosas ayudándoles en los países de origen. Son gente cafre que la justicia tiene que hacer todo lo posible para evitar eso y encarcelarlo. Horrible estar viviendo en Francia y chocada, la verdad. Que hay que ayudar a la gente en este país, que hay una democracia en estos países. Ahí hay que eliminar el mal de raíz. También está muy mal, pero porque eso viene ya un poco en conflicto con el Al-Assad, en fin, luego las tribus. A ver, están sucediendo cosas horribles en todos los países, no solamente aquí. Igual de seguro, porque no hago daño a nadie. Seguro me siento siempre, pero hay que tomar precauciones. Me siento segura y lo que hay que hacer es manifestarse y apoyar a la gente que está pasando por esto. La verdad es que los derechos civiles que tengo son tan pocos que ya se me quitasen algo. Sí. No. Sinceramente no lo sé. Es que no debería ni desistir, pero muy malos. Pues un grupo terrorista que está atentando contra la sociedad. Hay que solucionar un problema en su país, las potencias tienen que ir ahí. Información sobre todo entre países. Mediante la palabra, mediante manifestaciones y uniendo al pueblo. Ni ataques, no. Para ayudar a la gente, sí. Eh, no. Que contestar violencia con más violencia no sería la solución. Estas son las opiniones en el barrio Salamanca y en el barrio de Vallecas. Como podemos ver, a veces la verdad también va por barrios. Y para conocer un poco más, estamos con uno de nuestros reporteros de calle. Estamos aquí con Víctor. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Cuéntame, Víctor, ¿cuál es un poco la sensación que ha quedado después de este reportaje? ¿Cuál es la sensación en la calle? Pues te cuento. Nosotros estuvimos grabando en el barrio Salamanca y es verdad que nos costó un montón sacar declaraciones de la gente porque mucha gente se negaba, otra gente nos ponía excusas un poco absurdas. La gente no quería decir en cámara lo que pensaba sobre esto. ¿Por qué crees que puede ser eso? Hombre, pienso que es un tema bastante complicado de tratar, ya que por el peso social que tiene también. Bueno, hay una cosa que la verdad que me ha dejado completamente sorprendido y es ver a Rupert dentro del vídeo, el famoso peluquero de folclóricas y millonarias que aparece aquí para hablarnos del Isis. ¿Cómo habéis conseguido a Rupert? Pues fue curioso porque estamos por la calle Velázquez, puede ser, y estábamos buscando a gente para entrevistar y de repente nos aparece una persona que nosotros no sabíamos quién era porque no la conocíamos y nos dice, hola, ¿qué tal? Soy Rupert, no sé qué. ¿Se presentó directamente? Se presentó él, vino a nosotros a las cámaras y nos dijo, ¿qué tal? Soy de Vallecas, ¿verdad? Nosotros sí, sí, estamos grabando un reportaje sobre esto, tal, no sé qué. Y ya él dijo, venga, entrevistadme, le contamos un poco de lo que estábamos, del tema que vamos a tratar y le pareció perfecto. Bueno, la verdad que en ese sentido añade una nota de color y también, es cierto, el de una persona que ha estado viajando a lo largo del mundo por sus responsabilidades peluqueras. Muchas gracias por el reportaje, Víctor, y también muchas gracias por informarnos aquí un poco de lo que había detrás de ese reportaje. Muchas gracias a ti. Bien, pues continuamos ahora, no sé cuál es mi cámara de todas, los problemas del directo. Continuamos ahora con una nueva sección que vamos a incorporar, en la cual vamos a intentar buscar un poco lo que hay en las ondas. Conocer no solamente las opiniones que vemos a diario, sino también a veces esas opiniones difusas que aparecen dentro de determinadas cadenas, dentro de determinadas vías de pensamiento. Esta nueva sección de momento la conocemos como interferencias y vamos a ver qué aparece en cierta cadena, en torno al ISIS y las maneras de solucionar el desafío terrorista. Yo soy partidario de aplicar la teoría de que si hay que irse va, pero España tiene que jugar el papel que le corresponde a España. Como colonia, como Dresde, el carpet bombing, es decir, hay que hacer lo que se llama el formateo, que es le das al ordenador y se queda limpio. A lo mejor lo que hay que hacer también es mucha pedagogía social. La guerra no es simplemente matar por matar, la guerra también es conquistar y reafirmar la paz. El reseteo, como una era. Hay un 30% de europeos que entienden que lo que ha ocurrido es fruto de lo que hizo Occidente, bombardeando Siria, yendo a Algarra y todas esas mandangas que al final lo que nos ha llevado es de forma permanentemente y como si fuéramos flañederos a decirnos todos los días. Ay, ¿por qué nos tienen tanto odio? Ay, ¿qué les hemos hecho? Ay, ¿qué les hemos hecho? No les hemos hecho nada. Como los aliados, Dresde. Como los aliados, Colonia. Como los soviéticos, Berlín. Que se sientan como se sintieron los alemanes cuando los rusos entraron en Berlín. El islamismo moderado es una contradicción en sus propios términos. O como dicen, según a las figuras literarias, unos y morón. Es decir, es como si dejemos, la noche es blanca. Tigre y vegetario lo dicen. La noche es blanca, no, coño. La noche es negra. Y el islamismo moderado no existe. Todos los cristianos, de verdad, joder, con perdón. Vamos a ser disciplinados, hombre. Y no es Podemos, es un 30% de la población de Europa que entiende que lo ocurrido ahora es fruto de los errores cometidos en su día. No nos tenemos que repetir de nada. Los culpables y los asesinos son ellos. Que son los mismos que dicen siempre, yo condeno la violencia de donde venga. Pero, cretinos, si la violencia solo viene de un lado. Eso no lo puedes explicar a los españoles. Es muy difícil. Porque solo el 16% de los españoles estaban dispuestos a morir, o a dar la vida, o a luchar, a matar, a luchar por la defensa de España. Yo no me voy a poner el casco, ni me voy a ir a la guerra. La gente está protestando y con razón. Y además, el tono, es que estáis histéricos. No, déjame terminar, hombre. Pero termina ya, Jaime, por favor. Sí, pero se ha mirado por una cara como si hubiera dicho una barbaridad. Yo no estoy criminalizando a la gente que profesa la religión islámica. Pues parecido. No estoy... Pues no. Pues la parte. Porque con la teoría es agüerista, no se puede decir nada. No, 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 no. ¿Qué es así? No se puede decir nada. ¿Y sabes lo que pasa? ¿Y sabes lo que pasa? Y sabes lo que pasa, ¿eh? Que con esa teoría así nos va. Pues menos mal que no le dejaban decir nada al bueno de Jaime González. Porque si le dejan un poco más, no sé dónde acabaríamos. Como decía Alfonso Rojo, tierra quemada y reset. Eso os parece lo que pide alguna gente a la hora de enfrentarse al ISIS. Contamos ahora con nuestra pequeña tertulia política. Tenemos hoy un panel de lujo con cuatro invitados e invitadas. Por un lado tenemos a Pilar, poeta. Muchas gracias. Antonio, historiador y politólogo. Gracias. Tenemos también a Alex, analista político. Y tenemos también a Cristina, consultora política. Muchas gracias y buenas noches a todos vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar un poco, a saber qué es lo que hay detrás del ISIS y también de los atentados terroristas. Por qué se está produciendo esto y sobre todo, cuáles son las respuestas que desde Occidente y también desde la comunidad internacional podemos plantear para ello. Para eso vamos a empezar comentando en principio lo que es el ISIS. ¿Qué es el ISIS? Vamos a hacer una definición rápida. ¿Cómo veis cada uno de vosotros y vosotras el ISIS? Empezamos por ti, Pilar. Bueno, para mí el ISIS es traducido de una atmósfera de neurismo presente en la sociedad árabe. El ISIS se alimenta de las tremendas desigualdades que hay en esta sociedad y para entender el ISIS, por supuesto, hay que entender esas desigualdades y lo mal que lo están pasando. Es decir, estaríamos hablando de unos orígenes sustructurales dentro de esos territorios que dan como lugar a la expresión violenta dentro del ISIS. Antonio, ¿tú cómo situarías al ISIS? En mi opinión diría que es un estado en construcción. O sea, está partiendo de una base posterior a una guerra en la zona, que es la guerra de Irak, y está intentando construir y establecer las fases de lo que se conocería como un estado distinto a los nuestros en cuanto a los valores o instituciones, pero desde luego un estado, en definitiva. ¿Y Cristina, tú cómo lo observas? Yo coincido contigo a Medias con que es un estado. Posiblemente sea un estado en construcción, pero si nos atenemos un poco a las definiciones clásicas de estado, no lo es en absoluto. Primero, porque no tiene un territorio definido y segundo, porque no tiene el monopolio del uso del poder en su propio territorio que consideran estado islámico. Con lo cual, yo ahora mismo lo veo como un grupo rebelde de los muchísimos más que hay en la zona en estos momentos. Alex, ¿cómo observas tú, ISIS? Bueno, coincido también a Medias con mis compañeros sobre que es un estado, pero creo que entrar en ese debate es legitimar a un movimiento terrorista. Si les damos la categoría de estado y de ejército, al final nos vemos abocados a una participación militar, porque la única forma de combatir a un estado, aparte de aislarle, es intervenir militarmente. De manera que creo que es un grupo terrorista que se ha articulado ante el vacío de poder que se dejó en Irak, tras la gran y maravillosa intervención del trío de las Azores en el país. Cuando hay un vacío de poder, la sociedad se articula y si hay fundamentalismo, como es este caso, pues suceden este tipo de monstruos. Pero hay una cuestión y es que, tanto Pilar, a la hora de hablar cómo esto surge de una cierta sensación de nihilismo dentro de ese territorio, y sobre todo de las condiciones socioeconómicas que acaban afectando al mismo, como Antonio, Cristina y Alejandro, todos habéis hecho esa referencia a localizarlo dentro de un territorio determinado, dentro de una cierta población. Y a mí hay algo que me gustaría, en ese sentido, tal vez precisar un poco más. Hemos hablado de estado, ellos de hecho se autodenominan como estado islámico, y Cristina hacía referencia a esa definición tradicional del estado, de lo que probablemente nosotros acabamos conociendo como el estado-nación, que surge tras la paz de Vesfalia y que tiene tres pilares básicos, si no lo tengo mal ahora, que son que tenga un territorio fijo, un territorio estable, que tenga también una población estable en ese territorio y que tenga un gobierno soberano dentro de ese territorio. Dentro de esa cuestión, si pensamos en el actual territorio de influencia del ISIS, vemos que efectivamente hay un territorio más o menos definido, por lo menos hay un territorio nuclear de lo que sería el ISIS, hablamos de que hay una población cercana a los 10 millones de habitantes, y hablamos desde luego que hay una teocracia que tiene un poder definido y claro sobre estos habitantes y sobre este territorio. Creo que nadie en Raqqa va a cuestionar a Al-Baghdadi. Entonces, ¿realmente estamos hablando de que esto no es un estado? Alex, ¿cuál es tu opinión? Una de las características más importantes para que un estado sea reconocido como tal es que la comunidad internacional así lo vea. Tenemos el ejemplo de Transnistria, Moldavia, que de facto está desligado de Moldavia, más allá del río Níster, de ahí el nombre, y ejerce como estado, tiene una influencia, tiene una autoridad, tiene sus propias administraciones, pero si no está reconocido por la sociedad internacional, no es un estado. Vale, pero entonces, por matizarlo, ¿podría ser un estado de facto? No, es un territorio que está fuera de control del régimen sirio y el gobierno iraquí. Y en el momento en que está fuera de control, está en transformación. ¿En qué va a determinarse? No se sabe, pero es como decir que el territorio ocupado por las FARC es un estado. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Totalmente. No es un estado, en tanto que ni siquiera en Irak o en Siria, que es donde el estado islámico está más asentado, tiene la capacidad de monopolio de poder o de gobernar de una forma más tranquila. ¿Tienes gobernar de una forma tranquila? Pero que esté, por lo menos, respaldado por gran parte de la comunidad internacional y no es el caso. Y luego también el estado islámico, pues bueno, es que no solamente está en Irak y en Siria, también hay gente que está en Yemen, está en Nigeria, está en Libia, y es una comunidad que está muy dispersa en estos momentos, por lo tanto no tiene un territorio que esté definido y que podamos ver. Y de hecho ese es uno de los mayores problemas que está habiendo en este momento a la hora de afrontar este problema, porque no se sabe muy bien a dónde atacar, a dónde ir. El estado islámico en estos momentos está, puede estar en Francia también, puede estar en Alemania. Y ese es el problema que existe en estos momentos. En ese sentido, tal vez una cuestión importante también sería hablar de que ellos se autodefinen como califato, lo cual es una forma islámica tradicional de estado que no es realmente lo que nosotros venimos a entender dentro de nuestra tradición occidental como estado. Tal vez ahí sí que podríamos hablar un poco de que si se pueden acercar más a esa definición de califato, recordemos que el califato Meya, por ejemplo, también expandió sus redes a lo largo del Mediterráneo, no tenía un control directo sobre esos puntos, sobre los puntos mediterráneos, pero sí, se reconocían a sí mismos como miembros del califato. Y un poco llevado por la camiseta de nuestro compañero Antonio de precisamente la organización terrorista Hidra, una organización de los cómics, pero que bien puede servir aquí para entender cuál es la... tal vez la política exterior del Estado Islámico y sobre todo el tipo de campaña militar que están desarrollando. Una campaña que se basa no tanto en una cabeza, sino en tentáculos que aparecen y desaparecen, aparecen hoy en París, mañana en Líbano y pasado mañana en un avión volando sobre Egipto. Amplíanos un poco más esa... Yo es que no estoy de acuerdo en ello, sino que yo lo que veo es una clara diferenciación entre lo que se podía considerar un Estado Islámico y los ciudadanos del mismo, que se puede concentrar relativamente entre Irak y Siria, y otra cosa es los tentáculos, como se dicen, que son ataques terroristas que se pueden coordinar, que probablemente tengan un punto de apoyo o hayan sido entrenados en los... Entonces tú si ves un núcleo que sí podría constituir unos visos de Estado. Que podría llegar a constituirlo si consigue tomar el poder y... Un poco lo que decía Alejandro, que ahora mismo es un territorio en transición, tal vez de una entidad de bandas, por así decirlo, a algo más organizado. Podría llegar a serlo, de hecho tengo entendido que hasta de momento recaudan impuestos, lo cual es uno de los principales... Y hay servicio de recogido de basuras, no sé si llegan a cambiar las luces en las farolas, pero si tienen barro de bombardeo... Entre bombardeo y bombardeo no... Pero desde luego sí que podemos hablar de que en el momento que el DAES, el ISIS, ha asumido el control sobre esa zona, si está realizando una construcción social propia, si está por lo menos intentando transmitir esa imagen de que ahora son el gobierno soberano y el único gobierno posible. ¿Cómo lo ves tú eso, Pilar? ¿Cómo consideras que... Tú comentabas que todo esto surgía de un cierto impulso niilista. ¿Cómo observas que un impulso niilista se puede llegar a transformar en algo tan establecido como un Estado? Bueno, yo creo que a el ISIS en principio la sociedad no le importa. El tema del ISIS es un conflicto por el poder. Las desigualdades sociales no importan. La mujer está relegada a un segundo plano y ahí no hay una construcción de Estado como tal, en el sentido de que no han separado la religión de la política. Entonces, creo que esa es la dificultad que van a tener para constituirse como Estado. Sus leyes están vinculadas a la ley religiosa. Entonces, creo que ese es el gran problema, que hasta para ellos puede ser un propio parásito que se acabe adueñando del poder que ellos mismos quieren acoger. Están muy limitados por sus propias creencias. Entonces, Pilar, consideras que el hecho de que sean tan teocráticos va a acabar limitando su propio crecimiento como Estado. Pero, sin embargo, sí que hemos observado a lo largo de la historia que han surgido varios estados, varios reinos, varios imperios teocráticos. De hecho, en la actualidad podemos llegar a hablar de que hay teocracias. No tenemos por qué irnos a Oriente Medio. Aquí en Europa tenemos la teocracia que, si no me equivoco, es la que más siglos lleva en un único gobierno y que se llama el Estado del Vaticano, que se reconoce a sí mismo como teocracia. Entonces, ¿no consideras que pueden estar creando una nueva vía en ese sentido? Lo que quiero decir es que, pese a que es una sociedad avanzada en el sentido de que tienen tecnología, siguen comportándose en base a conductas muy primitivas, muy arcaicas. Entonces, eso sí que, por supuesto, que pueden llegar, y ojalá que no sea así, a contagiar ese espíritu teocrático a otra gente. Pero creo que el gran problema, ya no del ISIS, sino de la cultura árabe, es que siguen estando limitados por esas creencias primitivas y todavía no han separado la religión de la política. Y un poco dentro de lo que planteas, de la importancia también de las leyes y del hecho legislativo como definitorio de un gobierno y de un Estado, aquí vivimos en un Estado de derecho, al menos es así lo que pone en la Constitución y no somos aquí nadie para dudarla. Y estamos viendo un desarrollo actual que precisamente es el de crear nueva legislación que de alguna manera pueda contener esta forma de terrorismo. España, lamentablemente, es un Estado que tiene una amplia tradición terrorista, por así decirlo, y que durante décadas hemos vivido la lacra del terrorismo. Pero ahora nos encontramos con un nuevo tipo de terrorismo que parece que nos supera y que nos lleva a buscar nuevas formas de combatirlo. Estamos hablando, por supuesto, del pacto antiyihadista que han suscrito los, hasta ahora, principales partidos hegemónicos, el Partido Popular y el Partido Socialista, y que de alguna manera viene a establecer medidas extraordinarias, pero que también pueden acabar siendo extrajudiciales y extraconstitucionales. Cristina, tú como experta en legislación, ¿cuál es el punto de vista que tienes sobre el pacto antiyihadista? ¿Qué significa realmente? Pues el pacto surgió tras los atentados de Charlie Hebdo en enero y esto propició que el gobierno español se diera cuenta que ante la nueva amenaza que existía en estos momentos, este nuevo terrorismo que no se parece en absoluto al que nosotros estábamos acostumbrados con ETA, se vio en la necesidad de cambiar la normativa asistente. Entonces, en ese sentido, el pacto era necesario porque, por ejemplo, si no pensamos en el Código Penal, el que teníamos anteriormente venía del año 95 y, por lo tanto, había muchos delitos, como por ejemplo todos los que se pueden cometer en Internet o en las redes sociales, que ya sabemos que el ISIS está actuando mucho en esa área, no estaban tipificados ni se podían penar. Pero es necesario que, para legislar algo como las redes sociales, que todos y todas entendemos que son una nueva realidad y que, como tal, sí es necesario un tipo de legislación, pero ¿es necesario meter la legislación de las redes sociales dentro de un pacto antiterrorista, antiyihadista? No, el pacto simplemente decía que era necesario modificar el Código Penal para tratar ese tipo de nuevos delitos. No te decía exactamente lo que tenía que cambiar, sino que se tenía que modificar. Y, de hecho, en ese momento, el Código Penal ya estaba siendo revisado por el Congreso de los Diputados. Y, simplemente, lo que se hizo fue hacer una proposición de ley que se pactó entre diferentes partidos que iba a modificar esos aspectos que se consideraba que el Código Penal necesitaba. Y, además, otra ley que había en ese momento en tramitación, que era la ley de enjuiciamiento criminal, que esto venía del año 1884. No se actualizaba desde entonces. Creo que no había Twitter por aquella época. Exacto. Había una infinidad de tipificaciones que no estaban, no se contemplaban. Y era muy necesario actualizarlo para poder combatir este tipo de terrorismo. Sí, pero hay una cierta preocupación de esa velocidad legislativa. Es decir, estamos viendo cómo hay un avance demasiado rápido, tal vez, por parte de Partido Popular y Partido Socialista, como digo, mientras son los hegemónicos, de dejarlo todo atado y bien atado. De hecho, también estamos viendo que están reformando ahora, por ejemplo, el Código de la Administración Pública, que también llevaba bastantes años sin ser reformado. Está habiendo llamadas a esas reformas del Código Penal, pero, precisamente, y al calor del 7N, de la marcha contra la violencia machista, veíamos que el ministro Alonso, el ministro de Sanidad y de Igualdad, decía que la violencia machista no corría tanto. No corría tanta prisa el reformarlo. No era necesario. Pero, sin embargo, con esto otro sí. ¿Por qué? Yo creo que también es una cuestión del año en el que nos encontramos. Es un año electoral en el que este tipo de medidas pueden pesar mucho en los resultados que pudieran haber, por ejemplo, en las elecciones de mayo o las próximas de diciembre. Y no es un hecho aislado. O sea, no se ha acelerado en la tramitación del Código Penal, del Alecrimo, o de otras leyes que afectan al terrorismo. Sino que, si tú... Yo que estaba siguiendo la legislación, o sea, el trabajo del Congreso y el Senado durante todo este último año, el trabajo ha sido, vamos, de locos, de aprobar leyes como churros e intentar sacar cuantas más cosas antes. Entonces, yo creo que es más por el año en el que nos encontramos de... Esto es necesario probar cosas y rápido porque las cortes se disuelven en octubre y esto tiene que estar todo zanjado antes de que nos vayamos para que podamos obtener rédito electoral en diciembre. Y, Cristina, dentro de eso que mencionabas, de que nos encontramos efectivamente en un año electoral, a mí me llama la atención una cosa y con esto voy a abrir también la cuestión al resto, y es la posición de los nuevos partidos con respecto a la ley anti-yihadista. Hemos visto como Ciudadanos ha ido a gran velocidad a sumarse al proyecto de... Vamos, al pacto anti-yihadista y, es más, escuchábamos, me parece que era esta mañana, que llamaban a ir a la guerra si fuese necesario, si la OTAN así lo reclamase, pero no parecía tanto como que les estaban llamando, como había una cierta sensación de que nos llamen, que nos llamen, que aquí estamos para servir. Por contra, Podemos lo que hace es, por un lado, plantear una serie de siete medidas contra... ¿Lan siete si no me equivoco? Siete medidas contra el nuevo terrorismo yihadista, reconocer que se necesita una mayor unidad, pero también a la vez hablar de los peligros que puede suponer el firmar a ojos cerrados un pacto anti-yihadista. Y aquí el matiz que yo veo es que ha surgido de nuevo esto de la unidad de los demócratas. Es decir, en lugar de, para una cuestión de Estado, reconocer que todas las voces de todos los partidos tienen que valer y contar, lo que hablamos es, no, es la unidad de los demócratas. Y el que no está en la unidad de los demócratas, no es demócrata. ¿Cómo ves tú, Cristina, estas posiciones? Y la pregunta también vale para el resto del panel. En principio, la posición de Ciudadanos no me extraña en absoluto, porque ha estado demandando pactos de Estado a diestro y siniestro de cualquier cosa, ya sea la educación, ya sea la sanidad, cualquier cosa. Por lo tanto, es un poco seguir la dinámica que venían siguiendo. En cuanto a Podemos, no me parece mala su posición, en el sentido de que no porque estemos en un estado de crisis o de terror en estos momentos haya que aceptar cualquier cosa que te pongan encima de la mesa. También es verdad que llegan un poco tarde, porque todas las medidas que se plantean en el pacto anti-yihadista ya están aprobadas por el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, ahí ya su posición ya viene tarde. ¿No hay momento ya para echarse atrás? O sea, puedes hacerlo posteriormente y hacer una reforma. Ya está aprobado, te sumas o te quedas fuera. Hacer una reforma de la reforma del Código Penal que ya hemos hecho. O sea, esto tendría que haber venido un debate anterior a todo esto, cuando no había esta crisis de ansiedad que había en estos momentos, y debatirlo más, pero no hubo la oportunidad, porque el Partido Popular tiene la mayoría que tiene en el Congreso y en el Senado, y ante eso poco puedes debatir. Alejandro, ¿cuál es tu posición? Bueno, ahí Podemos e Izquierda Unida están siendo los garantes de los derechos civiles. Hemos visto en la historia, si leemos la doctrina del shock de Naomi Klein, cómo los gobiernos conservadores tienden a legislar en caliente. En cuanto la ciudadanía sufre un shock, se aprovecha para hacer recortes sociales y económicos. Y lo que ha pasado en España en enero, y ahora con los atentados de Bataclan en París, es que han aprovechado la situación para recortar derechos. Lo están haciendo en Francia, así que esperemos que sean un poco más consecuentes y no hagan los cambios exprés en la Constitución, y lo quieren hacer en España. Podemos e Izquierda Unida quieren debatir qué es lo que se va a aprobar, hablemos con todos los expertos, y no tomar medidas en calientes porque es muy peligroso. Pero precisamente sobre lo de las medidas en caliente, lo hemos visto en el vídeo de interferencias, como se acusa a la izquierda radical de equidistancia con el terrorismo, de no ser demócratas, y hemos visto en el vídeo como voces que teóricamente son conservadoras, que son de mayor relajo, lo que piden precisamente es entrar, entrar con todo y hacer reset, hacer tierra baldía. Una era, una era eran las palabras de lo que quieren hacer. No quieren que haya reflexión y debate, una reflexión sosegada con el tiempo un poco más lejano de los atentados y hablar con los expertos. Hay que aprovechar ahora porque la población está receptiva a que les recorten derechos, y es lo que la derecha siempre en todos los países del mundo quiere aprovechar. Antonio, tú como experto en historia política militar, vimos precisamente este caso en los Estados Unidos, cómo fueron los atentados el 9 de septiembre del 2001, y en octubre de ese mismo año se aprobaba la USA Patriot Act, que en la práctica suponía el recorte de las libertades. Vamos, eso es lo que da lugar a Guantánamo, y eso también es lo que da lugar a las escuchas de la NSA, a todo tipo de acciones que no parecen estar muy dirigidas al contraterrorismo. Sí, precisamente eso es lo que quería comentar ahora. Pues adelante, no te retengas. Francia o Bélgica están aprobando medidas, y de hecho Francia está en el estado de alerta, durante tres meses, que no sé cuánto, qué quieren hacer durante esos tres meses con un estado que tiene primeros poderes, pero además que ni siquiera tiene división de tales, encima limita libertades de todos los ciudadanos, puede llevar a aprobar actas patrióticas como en Estados Unidos, tú puedes tener el teléfono intervenido porque pueden opinar que eres un terrorista, te pueden detener en casa sin necesidad de una legislación anterior, o que te digan, no, es que mira, es que puedes haber cometido estos delitos, sino directamente entrarte en tu casa y detenerte, y para qué quieren aprovechar eso, que eso es mi gran duda. No, y sobre todo que estamos hablando, no ya de una detención sin orden judicial, y un registro sin orden judicial, sino que además es una detención indefinida en, sabe Dios dónde, de hecho, digamos, en Borgen, cómo de repente descubrían que les estaban enviando preso a Dinamarca, se los estaban enviando por Groenlandia, en España también hemos visto que teóricamente se hicieron vuelos, que teóricamente no se hicieron, que teóricamente no sabemos qué sucede, pero son seres humanos, a los que están deteniendo y a los que están metiendo en prisiones indefinidamente, y que no existen, desaparecen de la existencia. ¿Hasta qué punto están dispuestos a sacrificar ahora mismo los políticos, los que están a la cabeza? ¿Cuánta libertad están dispuestos a sacrificar en pos de la seguridad? O sea, ¿qué preferimos tener nosotros como pueblo también? O sea, a lo mejor deberían preguntarnos, preferimos estar seguros. ¿Deberían preguntarnos? Yo creo que sí. ¿Quieren preguntarnos? Esa es la pregunta. Si no quieren preguntarnos, ¿por qué quieren aumentar nuestra seguridad sin preguntarnos antes? ¿Por qué quieren aumentar nuestra seguridad sin consultarnos? Exacto, ¿por qué nos quieren recortar la libertad sin saber? No nos quieren preguntar a nosotros, queremos estar más seguros cuando salga a un concierto, no nos están preguntando eso, simplemente lo están haciendo, están recortándonos y diciendo el pueblo quiere sí o sí seguridad. ¿A qué coste? Una política de hechos consumados, podríamos hablar de legislación consumada en este caso. Y un poco dentro de esa idea, dentro de la idea de la unión de los demócratas y de los pactos de Estado, vemos que también hay otro tema, como hemos hecho referencia, la violencia machista que parece que no tiene la suficiente entidad como para hacer un pacto de Estado entre ella, pero que desde luego es una óptica que también se puede observar dentro de estos ataques. De hecho, recientemente, la colaboradora del diario .es, Barbie Japuta, hizo un artículo bastante sentido sobre lo que significaba en este momento y lugar el realizar una valoración de género sobre estos ataques y sobre todo la clase de respuesta que la sociedad da cuando se produce ese tipo de valoración. Parece que está permitido hacer valoración sobre factores económicos, valoración sobre factores nacionales, de dónde vienen, de dónde no vienen, religiosos, por supuesto, incluso de edad, cuál es la edad que tenían, pero no podemos realizar una valoración de género. Pilar, ¿por qué crees que se produce esto? Bueno, esto está en el marco de que ahora las redes sociales son importantísimas. La historia del artículo de Barbie comienza porque Laura Freysas, que también es una escritora y feminista muy activa, comenta que está horrorizada ante una nueva muestra de violencia masculina, a lo que Arturo Pérez Reverte, conocido por dar... Gran opinador, gran opinador. Tanta caña al feminismo en el mal sentido. Menciona a Laura Freysas con el epígrafe de esta estunta. Me vas a perdonar, Pilar, porque ya que mencionas a Arturo Pérez Reverte, quiero recordar el tuit que escribió con respecto a estos ataques, y fue algo así que ellos han ganado porque no hay nadie dispuesto de Occidente a lanzarse sobre ellos cuando están disparando con los Kalashnikov. A mí eso me parece... Creo que desde Millán Astray pronunció el viva la muerte, que no veía algo tan condensado de... Bueno, un poco lo que decía Alfonso Rojo, de que no hay valor, que solamente un 16% está dispuesto a morir. Perdona por la interrupción, pero es que me parecía necesario poner en contexto quién es la persona que estaba cuestionando aquí a Laura Freysas. Sí, bueno, en efecto, ya no es tanto que tú opines sobre una cosa, lo que quieras opinar, sino que al insultarla y poner ese epígrafe, también hay que seguir abriendo la vera para que todos los seguidores de este señor se dediquen a insultar a esta mujer, que fue lo que efectivamente pasó, recibió insultos, recibió amenazas y recibió críticas muy duras. Y bueno, Barbie Japuta lo que comentaba es que ya se escuda mediante un seudónimo, pero que Laura Freysas es una persona real, que bueno, hizo esa valoración en la que podemos estar más o menos de acuerdo, pero recibió una cantidad de ataques que yo creo que en ningún caso están justificados, sea es Arturo Pérez Reverte o sea es quien o sea. Entonces, ante esto, lo que decía Barbie es que ella piensa que esto, aparte de terrorismo yihadista, etcétera, y bueno, yo estoy de acuerdo en que es violencia masculina, que la violencia se ejerce en mayor gravedad por los hombres que por las mujeres, pero también me parece subestimar el papel de la mujer en la yihad, que es un papel bastante importante, simplemente que para reclutar a un hombre se incide en otros aspectos que para reclutar a una mujer. Está claro que la mujer no es normalmente la que ataca violentamente, pero también forma una pieza muy importante en la cohesión del grupo, en la reproducción y a la vista está la cantidad de niñas que se sienten atraídas por el discurso del ISIS y eso es lo que realmente deberíamos de pensar y deberíamos de analizar. Pero no es la mujer usada de una manera un tanto instrumental, más que no es más pasiva que activa dentro de las fuerzas del ISIS. Por supuesto, porque el papel, digamos, activo, el papel protagonista es para el hombre, pero la gloria que les promete su religión está reservada para el hombre. Pero eso no quiere decir que la mujer no juegue a un papel importante. A lo mejor es otro tipo de violencia, un tipo de violencia que no es física, que no se ve, pero por supuesto, y a mí lo que me preocupa es la cantidad de niñas occidentales que se van a esos países seducidas por el discurso de la yejad. O sea, ¿qué está pasando ahí? Porque yo puedo entender que una mujer que ha crecido en ese territorio esté, por supuesto, usada, no tengas otra opción, pero para que una mujer de Occidente, con todos nuestros privilegios occidentales, dentro de que es una sociedad heteropatriarcal, decida cogerse sus maletas e irse a convertirse en esposa de la yejad, ¿qué está pasando? Es a lo que realmente voy. Pues es de a poco el tiempo que nos queda de tertulia. Vamos a tener que ir cerrándolo aquí. Así que me gustaría un poco en esa idea de qué es lo que sucede para que gente de Occidente acabe marchando hacia allá. Y también qué es lo que sucede para que algo que está en Oriente Medio acabe marchando hacia Occidente, ese intercambio de violencia. Pues me gustaría conocer unos pensamientos finales de cada uno de vosotros. El que primero quieras, no empiezas a señalar. Yo creo que aquí hay un problema muy de base y que todos los países que tienen una gran cantidad de inmigrantes, ya sea de primera, segunda, tercera generación, debería plantearse cómo solucionarlo. Este problema en Francia no es nuevo. En el 2005, los distribuidos que hubieron en las Banelius, en las afueras de París... La última vez que estuvo en estado de emergencia. Ya sucedió esto mismo. Es gente francesa. Estamos viendo que todos los terroristas que han atentado en París son franceses o belgas, son europeos, que no se sienten aceptados por la sociedad en la que han vivido. Son franceses, tienen pasaporte francés, pero no se sienten identificados con esa sociedad que les rechaza. Y es muy llamativo que en Francia tú tengas muchas más oportunidades de poder trabajar si te llamas François que si te llamas Mohamed, a pesar de tener un pasaporte que sea de Francia, exactamente igual. Entonces, esta gente se siente rechazada por su propio país y lo que hace es refugiarse en la religión, refugiarse en las mezquitas y acaba radicalizándose. Y yo creo que los gobiernos de Europa... Pero refugiarse en las mezquitas no tiene por qué necesariamente llevar a la radicalización. Sí, no quiero, en ciertas mezquitas o en la radicalización, no quería entrar en ese debate de que todos los islamistas son radicales, ni mucho menos. Jaime González ya nos lo dejó bastante claro. Eso que quede claro, no. Lo decía de esa forma, que se sienten rechazados y se refugian en el radicalismo. Y ese es el problema que hay que intentar solucionar desde Europa para que esto no suceda y que esta gente se integre en la sociedad de alguna forma. Desintegrados, que se refugian en el radicalismo... ¿Cuál es tu visión sobre el problema? Sobre este punto, además, enfocaba muchísimo a un libro que escribió Jean-François Revelle que se llamaba La obsesión antiamericana y en él comentaba sobre todo los problemas de Francia con respecto a la integración de este grupo. Y era básicamente el problema que tenían en las escuelas y sobre todo que al no sentirse integrados dentro de esos núcleos buscaban refugio. Y además, él lo decía también bastante generalizado, que se refugia en las mezquitas y en las mezquitas era donde se radicalizaban todavía más. Pero claro, todo esto está hablando este señor antes de que esta gente fuera después desplazada hasta allí en Siria o Irak a recibir un entrenamiento militar y luego volver aquí para poder atentar. O sea, él está hablando de un momento en el que sí, que más coches. Pero una cosa es que para un coche, otra cosa es saber poner una bomba, saber disparar un AK o muchísimas otras cosas que ahora sí saben. Un problema entonces que ya estaba presente en la sociedad y que ya era conocido. Pilar, soluciones, tu visión sobre esto. Yo creo que es base, como decían mis compañeros, la integración social de estos inmigrantes en la sociedad. Que sobre todo creo que en realidad todo parte de un problema de inseguridades y de desigualdades. Que son los gobiernos los que no están favoreciendo para nada acabar con dichas desigualdades. Creo que todo parte de ahí, de una mayor integración. Problemas de integración y problemas también estructurales de desigualdades. Alex, cierraos el turno. Bueno, pues el problema de la integración es a largo plazo y como lo que importa en política y sobre todo en temas de seguridad es el corto, lo que hay que hacer en vez de legislar en caliente es reforzar las redes de inteligencia de los estados sin perder derechos civiles, sin que nos pongan escuchas a todos y a todas en nuestros teléfonos y sobre todo que haya un acuerdo internacional en el que se sienten todos los actores políticos, desde Irán, Rusia, Bashar al-Assad, los rebeldes moderados, la Unión Europea, Estados Unidos, sentarse y llegar a una salida en la cual se unan fuerzas para combatir al Estado Islámico y una vez hecho eso, reforzar, como han dicho mis compañeros, los procesos de integración. No puede ser que los barrios donde más radicales hay tengan un 40% de paro. Pues con esa idea de Alejandro, para solucionar el corto en base a los problemas que han estado señalando Cristina, Antonio y Pilar, nos quedamos con la necesidad de que haya un debate internacional, de que sobre todo haya una solución dialogada y no una solución por parte de las bombas. Cerramos con un vídeo de la película Quiero actuar, que han realizado nuestros compañeros y compañeras, en el cual conoceremos una nueva visión, una forma de entender cómo desde todos los ámbitos de la sociedad se puede crear y se puede crear con fuerza. Hasta ese momento, yo soy Alejandro González, esto ha sido ACN, Agencia Ciudadana de Noticias. Buenas noches. Bueno María, encarnas a Lola. ¿Cuándo María comenzó a estudiar teatro? Bueno, pues yo creo que el primer contacto fue en el último año de colegio, que yo tendría unos 13 años y en la función de fin de curso se representó Madre y el drama padre de Jardiel Poncela y me dieron el papel de la tía Visita. Y a partir de ahí, bueno, había visto, soy bastante fanática de las series, he sido siempre fanática de las series, pero empecé a hacer cosas a raíz del último año de colegio. ¿De quién fue la idea de trasladar esta situación a la pantalla? Bueno, pues la idea fue de Ana Utrecht y mía, porque queríamos reiniciar nuestra andadura en el audiovisual. ¿Es cierto que tu padre no te apoyaba en esta ilusión que tenías y que sigues teniendo de ser actriz? Bueno, como todos los padres yo creo que lo que buscan es un futuro con ablomo, ¿no? No que no te apoyen, pero que siempre buscan un, como dicen ellos, un trabajo que tenga más salidas. ¿Qué supone para ti la dirección de la película? Bueno, como he dicho antes, pues el retomar el audiovisual y poder hacer algo que me gusta, que es contar historias con imágenes y más sobre un tema social. ¿Qué le hace falta a la sociedad para que se socialicen con la diversidad funcional, en concreto con la parálisis cerebral? Yo creo que conocer gente con parálisis cerebral, únicamente. ¿Qué mensaje queréis transmitir? Bueno, el mensaje, son varios mensajes. Uno, de que las personas con discapacidad pueden realizar cualquier actividad normal, como cualquier persona. Y entonces, ¿cómo se están comportando tus compañeros y compañeras en este acto? ¿La preguntita? ¿Ahora que no me escucha nadie? No, la verdad es que son todos un regalo, la verdad, todos. ¿Cómo fuisteis creando los personajes? Bueno, los personajes… Bueno, eso es la guionista. Pero bueno. Y una última pregunta. ¿Qué le dirías a la gente para que apoyasen el crowdfunding? Bueno, la cultura en España, por regla general, está bastante quebrada porque lo que se lleva ahora es ver partidos de fútbol, que está estupendo, pero la cultura también es importante porque es llevar a tu país fuera y enseñar cosas de tu país fuera. Y bueno, ya que igual que vais a ver a la Atleti, al Madrid, al Barça, apostar también por gente que quiere contar historias y que quiere mostraros cosas que suceden en la vida real, como es el caso de Lola. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Y por último, ¿cómo ha sido trabajar con el personaje de Lola? Bueno, pasa que el personaje de Lola, que lo hace María, ya la conocíamos. Entonces, nosotros cuando hacemos audiovisuales, generalmente, Ana que hace el casting, ya sabe muy bien a qué personaje, o sea, qué actor va a hacer bien ese personaje.